Bueno, tengo aquí a Dunia Karina Chinchilla. Está viviendo una pesadilla no fácil, nadie quiere estar en ella. Ella es la mamá de Enoch Misael, ¿verdad? Enoch Misael Pérez Chinchilla. Y obvio, ella sabe que en HCH estamos por apoyarla. Ella sabe que HCH tiene un enorme rating. ¿Qué pasó con Enoch Misael Pérez Chinchilla, su hijo? ¿Cuántos años tiene su hijo? 12 años. 12 años. Vamos a dar algunos detalles con Rina Leal y Pablo para que usted conozca esta historia. Han tratado hasta de sorprender a los medios diciendo que estaba en Colombia recientemente. Yo quisiera hablar con Dunia Karina Chinchilla más adelante como mamá y como papá, que también yo soy. Hacerle algunas preguntas porque ha pasado bastante tiempo. Rina. Ha transcurrido más de dos meses del desaparecimiento del niño de 12 años de edad, Enoch Misael Pérez Chinchilla, quien vino el 18 de noviembre del pasado año, el 2019, hasta aquí a nuestro país, de vacaciones. A pasar, como nos decía su madre, vacaciones de Navidad, pero desafortunadamente días después, él desapareció un 2 de diciembre del año 2019, hace más de dos meses. Desde ese entonces, su madre pues ha sufrido realmente un calvario de no saber absolutamente nada de su hijo Enoch, Misael Pérez Chinchilla, de 12 años de edad. Lo más triste también es que días después se encontraron el cadáver de su abuelo, de su tío y también de su niñera. Y desde entonces, su madre, Karina Chinchilla, pues ha estado atravesando esta inmensa pesadilla sin tener ni una tan sola noticia sobre el paradero, ni un tan solo indicio, nada, absolutamente nada sobre el paradero de su hijo Enoch Misael Pérez Chinchilla. Del asesinato de su abuelo, de su tío y de la niñera, hay una persona detenida, quien según nos contaba Karina Chinchilla, pues no ha querido dar ningún tipo de información, ningún tipo de declaraciones. Karina, le escuchamos su clamor nuevamente a las autoridades de nuestro país, y también a Dios que ayuden con dar con el paradero de Enoch. Buenas tardes, gracias por permitirme estar aquí. Hay una persona detenida, que lo agarraron al día 5, después de haber pasado todo esto. Esa persona está detenida, hemos pedido para hablar con él. Bueno, yo como madre solicité un permiso para verlo, porque tenemos entendido, él no quiere hablar, no quiere decir nada, se ha cerrado definitivamente. Y yo solicité ese permiso para verlo. Tal vez se le apiada el corazón al verme como madre, porque ya es demasiado tiempo. Desde el momento que yo llegué a este país, creo que no he parado de buscar a mi hijo, y no voy a parar hasta encontrarlo. Pero me parece injusto de que haya una persona detenida, y no le obliguen a hablar, porque la vida de mi hijo está en sus manos. Bueno, Dunia, tú vives en España. Sí. ¿Hace cuánto tiempo tenés de vivir en España? Diez años. Diez años. Y Enoch vino, Enoch vive contigo allá en España. Así es, él vive allá, estudia, tiene su vida realizada allá hace seis años. Y usted lo mandó a pasear a Honduras. Sí, lo mandé de vacaciones. Él viajó con mis padres maternos, ellos andaban de vacaciones, y el niño, desde que obtuvo su permiso de residencia, dijo, quiero ir a Honduras a pasar navidades con mis abuelos paternos. ¿Y cuándo llegó él a Honduras? Él llegó el 19 de noviembre, salió el 18 de noviembre de allá. El 19 de noviembre llegó aquí, y se desapareció, ¿cuándo, Dunia? El 2. El 2 de diciembre. O sea, estuvo como 13 días con los abuelos. Sí. Yo el 2 de diciembre recibí la llamada avisándome que no encontraban a mi hermano. Cuando fueron a la casa de habitación y rompieron las puertas, ya encontraron ya lleno de sangre todo. Buscaron detrás de la casa. ¿Y el abuelo se lo llevaron de la casa de sus padres? De la casa del padre paterno. El abuelo paterno. ¿No estaba en la casa de los abuelos maternos? No. El niño venía aquí solo para pasar vacaciones con los abuelos paternos. ¿Y apareció de donde se lo llevan? ¿Donde los abuelos? Paternos. Sí, él venía a pasar con sus abuelos paternos, incluso estaba muy feliz. Ahí miraron un video en las redes sociales donde el abuelo sale enseñándole a andar en bicicleta. Esa es la casa de habitación del abuelo. Y fue ahí donde fue encontrado el abuelo y mi hermano. Asesinados los dos, que los dejaron. Entonces, mataron al abuelo. A mi hermano. ¿Y a tu hermano? Sí. Mataron a mi hermano y se llevaron a la niñera y se llevaron al niño. ¿Y la niñera ya apareció? A los cinco días apareció muerta. Justamente la encontraron antes de detenerlo al muchacho. ¿Murieron los tres que estaban con él? Sí, solo mi hijo no lo hemos encontrado. ¿Había habido antes diferencias, Dunia? No. La verdad que... ¿Y dieron dinero antes? No. No he recibido... ¿Hay enemistades de antes? Absolutamente no. No. Este muchacho yo no entiendo por qué hizo las cosas, porque era un vecino nuestro. Incluso se llevaba muy bien con el abuelo del niño. El abuelo del niño siempre le ayudaba en todo lo que podía él. ¿Usted insiste en que este muchacho que está preso tiene algo que ver o tiene que saber? Tiene que saber. ¿Cómo se llama el joven que está preso? Bayron Meléndez. ¿Bayron Meléndez es vecino? Es vecino. Claro que tiene algo que ver porque incluso cuando lo agarraron a él llevaba la ropa del abuelo del niño a cual había asesinado. En la casa de él encontraron todas las prendas que le había robado de la casa del niño. ¿Y la policía no ha hecho nada para interrogarlo a él? Solo lo han interrogado una vez y él dijo que no iba a hablar y desde ahí no se sabe nada. Yo justamente ahora vengo de la DPI de aquí de Tegucigalpa para que me ayudaran con el permiso de verlo a él y que le sigan, que le sigan insistiendo hasta que hable. Pero él me imagino va a tener que enfrentarse a un juicio. Tiene que ir a declarar, ahí tiene que haber testigos, tiene que estar usted ahí. ¿Usted sospecha de él? Sí, claro que sí. ¿Cuál es la sospecha suya de él? Porque... ¿Él es partícipe de algún grupo o lo responsabiliza de todo a él? Yo sinceramente sí lo responsabilizo de todo porque él era el que estaba más cercano. ¿Por qué andaba la ropa del abuelo? La arma que él portaba es con la que él asesinó al abuelo del niño. Él va a tener un juicio, una audiencia. Me dijeron dentro de un mes y medio que toda la familia estará presente. Créame que yo como madre lo que menos deseo es que esa persona salga libre. Y yo como madre lo que estoy pidiendo es que me ayuden para ver ese hombre porque yo necesito verlo. Tal vez a las autoridades no les diga nada, pero tal vez como madre tal vez se le apiada el corazón. Ahora, ¿usted qué siente allá adentro, Dunia Karina Chinchilla? ¿Usted siente que su hijo está vivo? Sí. Por eso sí, bueno, tiene que luchar. ¿Usted tiene más hijos? No, es mi hijo único. Terrible. Es su hijo único. ¿Y usted siente que su hijo está vivo? Sí. ¿Por qué no le piden nada? ¿Dónde cree que está su hijo? No tengo ni idea. Créame que yo le pido a cada día a Dios de que me muestre dónde está mi hijo porque ya son muchos días y no tengo respuestas. Son dos meses, cinco días y yo no encuentro respuestas. No ha recibido usted llamadas de nadie, que le den una pista verdadera de lo que podría haber pasado con su hijo porque han pretendido hasta decir que lo habían encontrado en Colombia, lo cual fue descartado. Sí, fue totalmente descartado. Yo también recibí esa noticia en la noche por Messenger y me dijeron, mira, encontraron a su hijo yo en mi corazón, pero yo me puse a investigar con esa persona que hizo esa publicación, incluso mandé que me investigaran allá si el niño tenía algún lunar en la espalda porque tanto tiempo sin ver a mi hijo, digo, puede ser que esté bastante delgado, puede ser que esté bastante mal, pero no, el niño realmente es de Colombia. Tengo el niño, tengo el nombre de sus padres. Un parecido. Sí, solo es un parecido. ¿Ya ha pasado cuánto tiempo de desaparición de NOD? Dos meses, cinco días. ¿Dos meses, cinco días hoy? Sí. ¿Y usted dónde más ha ido a nivel de autoridades? Pues ahorita solo la DPI de Tela, DPI de Ceiba, Tegucigalpa y ahorita que he venido de la Embajada Española y ya no sé dónde más ir, la verdad que hay días que me pregunto qué más puedo hacer. Yo no he parado de buscar a mi hijo. Ahora, ¿usted piensa regresar a España? No, no voy a volver, sin mi hijo no voy a volver. Yo como se lo he dejado claro a las autoridades y le he dicho, yo quiero que encuentren a mi hijo. Y si el niño, pues por desgracia, cosa que le pido a Dios que no sea así, está muerto, pero yo quiero ver su cuerpo, quiero tener donde ir a llorarle. Pero mi corazón me dice que está vivo. ¿Su corazón le dice que está vivo? Sí. Porque si no, hubiesen encontrado ya el cuerpo de él. Sí, porque todas las personas... O se lo llevarían y lo hirieron y moriría. Dios quiera que no sea así. Dios quiera que no sea así. Dios quiera que no sea así. Porque realmente después de dos meses, cinco días, como dice usted, que hablábamos en privado, es duro tener que decirlo, pero usted dice dos meses, cinco días, ya hubiéramos encontrado el cuerpo, aunque sea. Así es. ¿Ya alguien hubiese llamado? Pienso que sí, porque usted sabe que las malas noticias son las primeras que llegan. Pero yo estoy confiando en Dios que no sea así. ¿Usted pasa allá? ¿Usted es originaria de Tela? Sí, yo nací en Tela, mi hijo también nació en Tela. ¿Y usted allá está viviendo? Sí. ¿Hoy ha venido solo a hacer gestiones a Tegucigalpa? Solo a eso he venido. Si yo sigo en mi misma casa de donde nací, ahí sigo y no me voy a mover de ahí. ¿Y usted siente que pretendían obtener dinero con su hijo? Sí, eso está claro, porque la persona que hizo todo esto pertenece a un bajo mundo. ¿El que está preso? Sí, que se mueve por dinero. Me imagino que él habrá pensado que agarramos el niño, la madre en España, el padre en Estados Unidos, tendrá todo lo que quiere. Y era algo verífico, que nosotros le íbamos a dar todo lo que pidiera, aunque no lo tuviéramos. ¿Y nunca hubo un antecedente que él pidiera? No, solo sé que cuando lo agarraron a él, andaba comprando un teléfono, un celular, andaba comprando focos. Me imagino que tenía todas las intenciones de llamar, pero nunca se imaginó que lo iban a detener tan pronto. ¿Qué dice la gente en el área donde vive usted? Tienen miedo. Muchas personas tienen miedo. Quizás sepan, ¿verdad? Siento de que hay muchas personas que tal vez pueden tener algún tipo de respuestas, que sepan algo, pero tienen miedo. Y yo por una parte les comprendo, porque créanme que en este país un día agarran al delincuente, otro día lo sueltan y yo comprendo ese tipo de miedo que tienen ellos. Y las autoridades, aquí ha hablado con el director de la DPI, ¿usted? ¿La ha recibido alguna vez el director de la DPI? ¿Cómo se llama el director de la DPI, Pablo? ¿Romuyn Martínez? Sí. Llamen a Romuyn Martínez o mándenle un mensaje de texto que en HCH queremos hablar con él, hombre. Este debe ser un caso especial. Exactamente. Debe ser un caso especial. Repito, y que lo llamen por el 193, que lo llamen por donde sea necesario, mándenle un mensaje. Podrá tener reuniones importantes, pero procuremos acceder a él, llámelo a través del 193, porque quizás el teléfono que tenemos es el público, pero debe tener teléfonos privados. Me parece que es importante que la madre debe de escuchar que está siendo la autoridad competente sobre esta situación de este niño, Enoch Misael Pérez Chinchilla, que tiene desaparecido dos meses, cinco días, y que repito, murió, murió el abuelo. Murió el tío y la niñera. Entonces, no hay ninguna duda que quizás se opusieron ellos a que se llevaran el niño. Ellos están muertos, no pueden hablar. Se opusieron y en la casa donde estaba Enoch, ahí fue donde mataron a los tres. Sí, mataron a mi hermano y al abuelo. La niñera la encontraron ya un poco retirado de la casa. Quizás ella iba detrás de ellos. No, me imagino que el chico este se habrá llevado la niñera y el niño, y me imagino que la niñera, tal vez por defender al niño o algo, la mataron a ella. O sea, a su abuelo del niño y a su... Mi hermano. A su hermano, un hermano suyo. Sí. El tío del niño. Pero a ver, el abuelo que falleció es el abuelo paterno, dice usted. ¿Y vivían los tres juntos? No, mi hermano ese día, yo mandé una remesa y yo se la envié a él. Yo le dije, anda a pagarle a la muchacha que está cuidando al niño y le das un dinero al niño. Y él justamente subió en el momento equivocado, me imagino yo. Y aparte, yo le mandé a mi hijo mensajes de texto diciéndole que le iban a entregar tanto dinero, de que iba el dinero de la muchacha, pero el niño ya no tenía su dinero. ¿Cómo hablamos? Si podemos saber, este... Dunia. Sí, eran 18 mil lempiras que yo le había mandado a mi hermano. Suficiente para que un vago, como dice usted, se tiente. Exactamente, y ese muchacho sabía la hora que iba a llegar mi hermano porque yo me comuniqué al teléfono de mi hijo, pero no era mi hijo que tenía el teléfono ya, era él. O sea, que mi hermano ya lo estaban haciendo esperado. ¿Quién contestó el teléfono, dice? Me imagino que habrá sido este chico porque el niño siempre me saludaba bien alegre. ¿Ya lo tenía él? Sí, él estaba enterado de que mi hermano iba a llegar a dejarle el dinero a la muchacha y a mí. ¿Y ese dinero lo retiraron? Sí. ¿Y lo retiró? Mi hermano lo retiró. Fue a dejárselo a Enoch, por eso que usted dijo que estaba en el lugar equivocado. Llegó al momento equivocado, él. ¿Y usted no tiene conocimiento de que el abuelo de Enoch, que era con quien estaba pasando las vacaciones aquí en Honduras, haya tenido algún tipo de enemistades? No, créanme que el abuelo de Enoch es una persona ejemplar. Todo el mundo lo conoce en el barrio. ¿Nunca se hubiese metido en problemas? La niñera tampoco. ¿No pudo haberla vendido? Sí, que haya tenido algún tipo de asociación con organizaciones ilícitas o algún tipo de enemistades, la niñera o el abuelo o su propio hermano. No, mi hermano no. Mi hermano es una persona honrada. Nosotros venimos de personas humildes, trabajadoras. Incluso mi hermano estaba en España y él se vino de España para venir a cuidar a mi madre porque es su único hijo varón. Hay un gran dolor en Almiro, a Dunia, a Karina. ¿Duerme, Dunia? Casi no. Hemos observado alguna fotografía que usted ha estado interna. ¿Perdió a su hermano? Sí. ¿Perdió al abuelo de su hijo? ¿Y perdió a la niñera? Mire, la muerte de mi hermano ha sido algo muy doloroso porque él nos crió. Él hizo el papel de padre. Y eso realmente, yo me pongo a pensar que tal vez él se habrá puesto a defender el niño junto con su abuelo porque lo adoraban. Era la adoración. Sí. ¿Y usted ha sentido que ha habido respaldo de la autoridad allá en Tela? Porque el caso es en Tela, ¿verdad? Sí. ¿En algún lugar? Pero ¿tanto tiempo? No sé, ya no sé ni qué pensar porque me pongo a pensar si lo sacan a la calle todo mundo sabe la noticia de mi hijo. O hay personas que tal vez sepan y no quieren decirlo. Es muy complicado mi caso, ¿verdad? Sí. Bueno, esta noticia no solo es aquí en el país. Ha trascendido las fronteras del país y medios de comunicaciones internacionales como RT pues también han publicado la noticia de este niño que ha desaparecido desde hace más de dos meses. Desde Enoch Misael Pérez Chinchilla y RT ha puesto en su diario digital más de dos meses sin rastro de Enoch. El niño de 12 años, residente en España, que fue a visitar a su familia Honduras y desapareció. Y luego ellos ahí pues ponen lo que ya sabemos todos que ha pasado con Enoch. Sí. Ahora, otra pregunta. ¿El papá de Enoch está en los Estados Unidos? Sí. ¿Él no ha venido? No. ¿Y qué le dice el papá de Enoch? El papá de Enoch está igual o peor que yo porque se debe sentir impotente de no estar aquí. Pero créame que hay muchas personas que desconfían de él, pero negativamente. Si él no ha venido aquí es porque también yo se lo he pedido que no venga porque yo he perdido mis trabajos en España. ¿Y él está ayudando? Exactamente. Usted sabe que aquí sin dinero no los podemos mover. Yo inclusamente le he dicho yo voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mi alcance para buscar a mi hijo y el que esté apoyándome de allá. Hacen un llamado al comisionado Romel Martínez a ver qué información tiene porque yo creo que ya es tiempo. Si realmente designaron personal para este caso, qué investigaciones han realizado hasta ahora, qué pistas tienen. ¿Cómo va avanzando el caso? Sí, cómo va avanzando el caso. En qué momento esté el caso. Yo pienso que hay que ponerse en el zapato de Dunia Karina Sinchía. Yo me solidarizo con usted. Si uno con tener un pariente enfermo, familiar cercano se preocupa. Vivimos con angustias por tantas preocupaciones a veces y responsabilidades que uno tiene. Y tener una carga de esta de tener dos meses, cinco días extraviado un hijo. Cuando usted puede estar pensando lo peor porque le han matado al abuelo, le han matado al hermano de la mamá y le han matado a la niñera que lo cuidaba. Doce años tenía. ¿Cuándo cumplió años en O.O.? En noviembre los cumplió. El 13 de noviembre. En noviembre cumplió doce años. Los cumplió en España porque para esa fecha aún estaba allá. Sí. Sí, él se vino el 19. Ajá. ¿Nadie le ha llamado a usted? Sí, hemos recibido llamadas... Mentirosas. Falsas. Para decir que tal vez han visto al niño por aquí o que quieren tanto dinero. Incluso pudieron ver que había una persona que pedía dos millones de lempiras por mi hijo. ¿Fue detenida? Fue detenida porque todo era una extorsión. Sí, usted, además de este muchacho que me dijo se llama Bayron Meléndez, usted no duda de otra persona. Porque me dicen que todo mundo, aquí todo mundo hace hipótesis, tiene que ser alguien cercano. Yo ya lo dije. Que si fueron a hacer eso, ya usted dijo que no hay enemistades. Que no hay diferencias entre familias en la zona. Que nadie esté... Usted ya lo dijo, que no... Solo duda de esa persona. Que él sabe todo. Tengo entendido de que él no trabajó solo porque póngase a pensar tanto desastre que hizo no pudo haberlo hecho él solo. Pero desconozco las personas con las que él trabajó porque no sé ni de dónde son. Aquí hay gente que ya está, dice que espiritualmente siento que el bebé está vivo y está en una cueva y está muy lleno de temor porque él vio la matanza, huyó y por eso ese hombre compró foco para buscar al niño. Traten de buscarlo por cuevas del monte. Y obviamente él está muy temeroso. Esta es una cuestión que una persona dice que está sintiendo espiritualmente. Dice don Eduardo Maldonado, la gente está escribiendo varias opiniones, pero lo que aquí cabe es las investigaciones, Rina. Investigación efectiva. Investigación, si ya realmente hay... porque ella lo que quiere es hablar, usted tiene valor, obviamente tendría que acompañarla a alguien, ¿verdad? De hablar con él. Sí. Con Bayron Meléndez. Pero usted dijo que había pedido que le permitieran hablar con él. ¿Se le permitió a usted o qué fue lo que la policía le dijo? No, yo viajé el 30 de diciembre desde Tel hasta donde estaba él y yo supliqué en ese portón que me dejaran verlo, que quería verlo y no fui con nadie, ningún policía ni nada. ¿Usted lo trató a él? ¿Usted lo ha tratado antes a él de irse para España? Cuando éramos niños. ¿Crecieron juntos entonces? Sí, cuando éramos niños, de ahí él se fue para México o no sé qué habrá hecho con su vida y yo me fui para España. Realmente yo con él, tratos así, no... ¿Él no tiene ningún resentimiento contra usted? No, es que nunca nos tratamos. Solo nos mirábamos porque éramos del mismo barrio, íbamos a la misma escuela, pero de ahí no... no sé, yo me rompo la cabeza por qué hizo tanto daño. Y matar tantas personas, ¿verdad? Y llevarse a su hijo. Bueno, voy a sacar... Voy a sacar algunas llamadas telefónicas porque esta noticia es impactante. Son las 2 de la tarde con 40 minutos, voy a preparar la planta. Vamos a sacar algunas llamadas, Rina, para ver si alguien nos puede dar una pista. No es fácil esta tarea de Dunia Karina Chinchía. Yo ya dije lo que tenía que decir. Siento que a ella se le ha ayudado, pero no con... Ha habido manifestaciones en tela de respaldo a ella. En Barcelona, a Madrid. Ella en España. Pero siento de que... no sé, a mí me gustaría que las autoridades como... Bueno, la DPI, el Ministerio Público, a través de la ATIC, podrían ayudarle. Podrían ayudarle a... o sea, si realmente se está en un proyecto de investigación del caso de la muerte de NOC. Si no ha cesado la investigación. Si no ha cesado la investigación. Desde la desaparición del niño. Sí, si no ha cesado uno. Y lo otro es que ya hay... realmente... Si hay una persona detenida, ¿por qué no han arrojado hasta ahora resultados? Bueno. Es que es increíble. Y luego al director de la DPI... Y... Y...